Mi imperio caerá Se repite la historia, se alternan los subios imperios Ninguno fue bueno y más tarde o temprano cayó El imperio romano se derrumbó, más tarde el imperio español Y los chanquis caerán, no serán la excepción ¡Score! Conquistan países que imponen su pobre cultura Saquean recursos sembrando pobreza y rencor Manipulan los medios de información, privándonos de la verdad Sus pasos militares los vigilarán Pero no hay imperio y nunca lo habrá Que aguante la fuerte presión De los pueblos unidos con calipasor ¡Amería! ¡Suscríbete al canal! Sus horribles tentáculos los pueden ser En cualquier guerra ilegal controlando el poder Junto a Israel Libre comercio bajo su interés Sus perros de Europa lo saben defender muy bien Al resto que hacen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!